Música Hola, hola, ¿qué tal? Mis queridísimos amigos virtuales En el día de hoy vamos a usar el millón de oro que me ha regalado Wolf Team Latino A ver, ¿qué hora son? Son las 1 y 58 de la mañana, madrugada estamos Y pues vamos a usar esa moneda que es fabulosa, ¿no? Que me ha tocado en el día de ayer Pues bueno, a estas horas solo hay 55 salas verdes y blancas, 60, hay muchos Entonces rápidamente vamos a ver lo que hay en la tienda en todo lo que es Wolf Team Latino, ¿no? Bueno, acá en el evento 1 más 1 pues tenemos el 1 más 30 para las 4, ¿no? Esta de abril Para estas 3 o 2 cajitas es el 1 más 25, el 1 más 25 también para el aniversario Bueno, el 1 más 20 para las Mysteries, el 1 más 30 para las Olympics El 1 más 25 para la Copa, el 1 más 20 para la Megabox Y 1 más 1 para estas 3 cajitas, macizo, macizo, macizo Excited, tenemos balas de plata y 500% de GP activado También la Copa 2023 Box, armas GM, sakuras también, tatuajes de todo Tenemos el GP y WC que no se pueden comprar, están sin stock y también ladricula de cash que están sin stock, amiguito Perfecto Ah, ¿verdad? No me están viendo, pipi Ahora, vamos a cash alone, vemos todo lo que hay en mensualmente Luego en semanalmente, pues monthly 4, tatuajes sakuras y armas sakuras también, ¿no? Diariamente, pues todo se mantiene tal cual Primer Comprador, pues es lo mismo de siempre, ¿no? Estadística Tenemos a Skull, con más de 28 millones de GP Hernán, 185 victorias, 0 derrota Prime Attack, 5.891 kills Mythical, 2.230 headshots Señor Rampo, 1.990 wolf kill Y Blood Blade, con 58 victorias al boss Recuerden que no hay ranking de facción, mucho menos recompensa del evento Pero si hay misión, solo por revisar 30% de GP, cajita de aniversario y... Cajita, te van a salir personales ahí Ahora vamos a ver el evento de hoy Kill, Angela Maw Reboot por 3 días, 50 kills 100 kills, el nuevo Olympia Jackpot Boss por 10 veces Tatuaje, Aries Z por 4 días, obteniendo 200 kills Evento de tiempo, media hora Frost Wall Scratch por 5 días Air 15 Snoop por 3 días 120 minutos, HK417 Legend Royale por 4 días El evento para nuevos usuarios, funciona si te creas cuenta temprano El evento de retorno, funciona si estás inactivo un mes, dos meses, tus retornos te premian El evento de asistencia, tienes que estar activo durante 24 días En cada día jugar, bueno, 45 a 50 minutos Macizo, ¿no? Vamos a usar el caradísimo millón de oro Acá tenemos 3 veces 100.000 de oro Vamos a usarlo primeramente, creo que llegamos a 800.000 con esto Claro, súper macizo Uy, no Y pues, gracias a equipar esto, tenemos 1.800.000 Así es Y pues bueno, eso fue gracias a abrir las copas, lata Y ahora tenemos monedas de WorldCoin, que pues no, no son muchos Pero a ver nos suman un poco A nada, a nada, amiguito Claro, eso sí me agrada Como he comentado esto, vamos a irnos a la partida en el día de hoy, gentita Una partida maciza Bueno, usando nuevamente el tatuaje OG en un brazo Espero les agrada Yo uso Pon el vídeo, ya basta de blablabla Nada Y gente, en esta ocasión estamos con Rashi Reboot Con el tatuaje OG Vamos a ver que tal nos va Vamos a ver Oh, nos pidieron de una Son muchos puntos hermano ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, bueno, bueno Maldito No, nos están ganando ¡Oh, vamos a veris! Ah, no, nos está ganando ¿Ven? Que sí, estamos con un tatuaje OG Toma un tatuaje OG Ojo detestable ser hermano Vamos, vamos Go, 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 go Detestable ser hermano detestable ser me ha dado el strike y me ha matado pibio mierda hermano esta muy cachero el huevo espérete te establecer a ver ojo maldito seas tío vamos recargo la puta cuantos puntos muere no recargo desestablecer no maldita seas que asco tío 160 puntos no se si las vamos a alcanzar desestablecer muere mierda tío que duro go 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 que huevo contigo maten a ese huevon estas jodiendo mi cojea vas a ganar muy bien perfecto me ha retado no la madre lo han matado vamos vamos amiguito recargo 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 voy atrás amiguito vamos vamos a recargo vamos a recargar uy cual chido detesto establecer no va a venir por acá no va a venir por acá está acá ya te había encontrado ya te había encontrado ya te había visto amiguito ven vamos a ver vaya 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 Vamos a ver Esta basura está que se esconde, men Tranquese al alquiler a mis causas Mátalo Madre, creo que no vas a ganar Recargo, recargo, recargo Mira ese cabrón, míralo, míralo, ese coche de su madre está ahí con Wall Toma Toma Se desmuerto, pudo Ay, la madre de esta gente Veo que me estorba, men Mírate, cabrón, mírate, cabrón ¿Ves? Mira como se... Igualé el cabrón, mira como igual Oh Oh De establecer Ahorita sea, si hubiera habido unos amiguitos bastante potentes Oh Oh Maldito En esta ocasión vamos a ayudar a nuestro amigo Tumba y Fox Oh 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 Vale A ver, muere amiguito setzen Esperece Quédense a ver Quédense aquí, quédense aquí, quédense aquí, quédense aquí Tien minutos... Puta, no me no voy a co-lar Muchos puntos, ah ¡Muchos puntos! Pues amigo Tumbay, ¿cómo es posible que juegas así? ¡Muy mierda! Muchos puntos hermanos, ganaríamos si Si ustedes se protegieran bro Se acabo de atacar con ese, creo Tocóla, me parece ¡Mierda, te he escondido, man! ¡Mierda, pues! Recargo A ver ¡Oh! ¡Mierda, pues! ¡Maldita, es que no puedo alcanzarlo! ¡Ya hemos perdido, gendita! ¡Muy! ¡Mucho, mucho! ¡Mure! ¡Mare! Desgraciado, tanto Ay, ni se ve pues Ve tumbay, Fox Muchos puntos, man ¿Qué es esto, eh? Muy tarde llega, tío ¿Qué está tumbay? 5 de 31, 1 de 12, dios ¿Qué está tumbay? Niércoles me mataron 157 puntos ¿Qué ha pasado aquí, muchachos? ¿Cuántos muertos están sonando? No, no, no ¿Ni se suena acá? No, no se suena acá, ¿no? No, no se suena Últimamente ando ingresando en las salas donde están estos alconsuchos barritas de miedo No, 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 no Hay que así ser muy, muy, muy sinceros No tienen nada, pues, de ítems Si tienen ítems, pues, acá en World Team puedes hacer algo, ¿no? Algo de defensa tienes, algo puedes hacer Pero si no tienes nada, pues, lamentablemente, nada vas a hacer Ahí se ve Lo curioso de esto es que, bueno, estos muchachos Siempre deben kills Eso es lo que no me está Agradando Agradando mucho Mucho, mucho, mucho Recargo rápidamente, ¿no? O sea, no sé si voy a ganar esa partida también Tenía tres derrotas con este Bueno, con este, ¿no? Ay, mano Agradando algo, pues Toma Ni en el ruta me mataron Quiero botar esas barritas, pero... Chama Vamos Vamos, amiguito Toma Ven Venga, amiguito Tranquilo Óyeme Oye, mi hermano Ve acá Tomen los dos Se están escondiendo, ¿no? Toma, amigo Ahí está Tu regalo, tu regalo Ve acá, gatita Gata Gata Maldita C-C-C Bueno Quería atacar a la gata Pero mi compañero se metió Don't man Arien Está malo, eh Vamos a recargar Tenemos que terminar la partida Esa gata no se mueve Ni morirá Están con la SM14 Perfecto Vamos a subir Vamos a subir Oh, conchete Venga, aquí, amiguitos Uy Ama Estamos disfrutando de todo el muchachito, ¿no? Bueno, esta es la primera victoria después de las dos derrotas que tuve PvP El problema es que ingresaba en unas salas donde ya estaba a punto de terminar, pero, amiguitos, y pues No, no, no se puede, pues Tengo que ingresar igual, igual, pues Ahí puedo hacer algo Ya Au, carambes Ya, faltan pocos puntos para ganar la batalla De una buena vez Y por todas Y legramos Lamentablemente no hay lobo Saludaré a todos los amiguitos virtuales Quienes son miembros del canal Saludos para Andy Poh Miembros Zafiro Saludos para Roy Castillejo Miembros bronce Saludos para Puri Miembro Plata Saludos para Cosita Rica Miembro Diamante Saludos para Wilder V.O. Miembro Zafiro Saludos para Elías Moisés Miembro Zafiro Saludos para Mary Kuhn Miembro Oro Saludos para Nilton González Guaitara Miembro Zafiro Saludos para Hugo de P Miembro Oro Saludos para Ángel Z Miembro Oro Saludos para Omar Vargas Miembro Zafiro Saludos para Némesis Alberto Rivero Miembro Zafiro Saludos para Mary Veracruz Miembro Oro Saludos para Ranza Huibaldo Miembro Oro Saludos para Evievo Miembro Oro Saludos para Laura Martínez Miembrolo, saludo para TheCisner Miembrolo, saludo para HenryFR Miembrolo, saludo para SebastiánMF Miembrolo, saludo para KevinCConejito Miembrolo, saludo para CorotWolf Miembrolo, saludo para AdamRB Miembrolo, saludo para Atuncito Miembrolo, saludo para MarcosTobas79 Miembrolo, saludo para EspartacoSoburex Miembrolo, todos ellos son unos crocs Y que no digan lo contrario Si deseas ser saludado todos los días hasta que yo vuelva a actualizar la lista Solo únete, si no lo puedes hacer Instárate la aplicación de Kuwait que está fijado ahí en los comentarios O si no, puedes dar la opción de gracias que está desde 1, 2, 2, 5, 10, 15, 20, 25, 50, 75, 100, 200, 400 y 500 soles de agradecimiento al video También están los cuberos de YappiBlink que están acá arriba O bueno, a donde yo lo ponga también conmigo es hasta los siguientes comentarios que mostraré a continuación Saludaré a todos los amiguitos virtuales quienes comentaron en el anterior video 37 likes conmigo Y vamos a saludar Ah bueno, acá tenemos a Erika, a Luis, a Kainar, Megus, Aeolix, Davius, Spartacosaurus, Wolves, Yuzer, Ronald, Hugo y Karina Si desean ser saludados solo comenten, activen la campanita para que pueda YouTube notificarles Tienen que suscribirse a tener la opción de gracias que pueden donar desde 2 soles, 5, 10, 15, 20, 25, 50, 75, 100, 200, 400 y 500 soles de agradecimiento al video Conmigo es hasta el siguiente, contenido que tengas un bonito día, tarde, noche y a la hora que desees apreciar Claro que sí, super más azul ¡Suscríbete al canal!